Empecé con una mesita, ahora ya mis hermanos dicen que ya es todo el mesón y cada año es diferente. Desde hace 10 años, Luis Eduardo Sánchez Bernal coloca un altar a sus difuntos. En su casa en la ciudad de Acámbaro instaló una ofrenda de 7 niveles. En los de arriba está mi papá que fue mayordomo de patio, mi mamá que fue ama de casa pero también era comerciante, mi adoración, Denise que tú conociste, mi abuela paterna, ella era de Michoacán, mi abuelo Martín, es la única foto que tiene la familia Sánchez, yo la tengo, es un privilegio. Y mis abuelos, María de la Luz, Calderón, Lucio Bernal. Luis Eduardo está convencido de que la familia es lo más importante. Y aunque sea increíble, pero se siente la buena vibra cuando ellos llegan. Porque seguían con la fruta que está en la cazuela, ya cuando la pongamos, ponemos guayaba, ponemos té de canela, ponemos el aroma, ponemos agua, sal, la bebida que les gustaba, casi todos eran tequileros. Luis cada año procura rehusar algunos elementos a los que suma platos de barro, con mole verde, tamales, pan, dulces y toda delicia que sus seres queridos disfrutaban en vida.